Estamos de vuelta en Punto Económico, ahora nos acompaña María Isabel León Klein, que ella es presidenta de la Asociación de Institutos Superiores y Tecnológicos. Asiste y vamos a hablar con ella sobre algunas propuestas para mejorar la calidad de la educación técnica superior en el Perú. Buenas noches, bienvenida nuevamente a Punto Económico. Gracias Alexis, buenas noches. Vamos a un rápido diagnóstico de cómo está la educación superior en el país. Bueno, la educación técnica sobre todo está en un estancamiento en los últimos años. Hemos tenido un retroceso en 5% aproximadamente en el número de institutos que se han formado en el país y tenemos solamente un 9% de jóvenes en edad para estudiar, esto es de 17 a 24 años, que cursan carreras en instituciones técnicas. Entonces necesitamos ampliar la cobertura para que mayor número de jóvenes, para tener una idea, más o menos el rango de edad que he mencionado sitúa un volumen de 4 millones de estudiantes, un poquito más de lo que dice el estadístico. Solamente un millón y medio estudian en algún tipo de institución educativa, sea la universidad, sea el instituto, sea un centro, sea un pedagógico, sea un artístico. Quiere decir que hay 2 millones y medio de jóvenes que no se forman profesionalmente y que de pronto se insertan al mercado laboral sin una calificación profesional. Entonces, en ese sentido necesitamos hacer ciertos cambios para que haya una mayor cobertura y que mayor cantidad de volumen de jóvenes puedan acceder a la educación técnica. Países como Chile, por ejemplo, nos llevan una ventaja altísima, mientras que en el Perú hay en total un 36.7% de cobertura en educación en general, después del colegio. En Chile tienen ratios que llegan al 55%, lo que significa que la población, la mano de obra laboral está mejor calificada técnica y profesionalmente que la peruana. Entonces necesitamos... Claro, los que nos hacen obviamente más competitivos relativamente a nosotros. Por supuesto. El país sigue creciendo, aunque hayamos bajado un poco las tasas de crecimiento, seguimos en una expansión importante y necesitamos que mayor volumen de jóvenes puedan entrar a capacitarse, sobre todo en profesiones técnicas, que son las que más se necesitan. Pero para lograr esto hay que hacer algunos cambios importantes, hay que hacer cambios drásticos en el sistema para que todo pueda alinearse y pueda complementarse, digamos. ¿Cuáles son estos cambios drásticos? Bueno, nosotros hemos propuesto ya cinco medidas básicas. La primera de ellas es liberalizar y es a través de una modificación en la ley de institutos la posibilidad de que existan filiales de las instituciones que ya operan. Básicamente de las 720 instituciones de educación superior técnicas que existen en el Perú, 188 están centradas en Lima, como sucede en todo. El mayor volumen está en Lima y necesitamos que esto se descentralice. Hay diferentes zonas que tienen problemas de mano de obra, inclusive hay entidades como las bancarias que han avisado que van a tener un déficit de mano de obra en distintas partes del país porque no hay instituciones que las formen o los formen a los jóvenes. Es un ejemplo, ¿no? Los retails igual. Entonces hay muchos sectores que necesitan mano de obra al interior del país. Entonces una primera medida es liberalizar este aspecto y permitir que las instituciones que ya operan y que ya se han fundado en alguna parte del país puedan replicar su labor, digamos, a nivel nacional y puedan servir a todos los jóvenes a nivel nacional. Eso quiere decir, digamos, que uno de los problemas es la falta de oferta educativa técnica superior. Definitivamente. O sea, el hecho que dos millones y medio de chicos, entre las edades que mencionabas, que deberían estar estudiando, no lo estén haciendo, en parte puede ser porque tampoco no hay a dónde ir a estudiar y además que haga el match con el presupuesto que la persona tiene o que el papá o el chico que está trabajando de repente tiene para poder estudiar. No una carrera de cinco años, pero probablemente una carrera técnica que ya le comience a generar un mayor ingreso porque obviamente es más competitivo, más productivo. Definitivamente el mayor volumen de instituciones, tanto públicas como privadas, están ubicadas en las ciudades que tienen mayor desarrollo, como es normal. Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Pira, pero hay otras regiones que tienen que ser atendidas. Hay otros jóvenes que tienen que ser atendidos de igual manera. Entonces, una primera opción es esta. De acuerdo. Una segunda es permitir que las instituciones educativas tengan alianzas o convenios con el sector laboral, con el sector productivo, como sucede con el Senati. El Senati, por ejemplo, ofrece carreras de mecánica pesada, digamos, con alianzas con empresas. Entonces, las empresas les facilitan esa maquinaria que es muy difícil que las instituciones puedan comprar, en principio porque son muy caras las maquinarias en general, en segundo lugar porque tienen un periodo de vida determinado y uno tendría que reinvertir en comprar, recomprar nuevamente maquinaria. Entonces, es absurdo. Hay que aliarse con el sector productivo, con el sector laboral, para poder usufructuar, para poder utilizar esta maquinaria, estos laboratorios, estos talleres y que los chicos puedan hacer su formación también ahí. Este es un aspecto que está vedado por las normas porque definitivamente la misma ministra de Educación ha anunciado que no es serio que las instituciones no cuenten con todo el equipamiento básico desde un inicio. Yo ponía el ejemplo del Senati. El Senati es una institución que nadie puede dudar que es seria y que trabaja muy bien y sí tienen esta posibilidad de hacer estas alianzas mientras que el resto de instituciones no. El problema ahí es que probablemente sí, pues efectivamente lo óptimo debería ser que todas las instituciones tengan laboratorios y etcétera, lo mejor de lo mejor. El problema es que lo óptimo es el enemigo de lo necesario hoy y eso podría pasar varios años y mientras pasan esos varios años nuestra ventana de oportunidades como país hoy se van perdiendo. Claro, hay que ser creativos además para este tipo de problemas y los peruanos lo somos. Tenemos que buscar soluciones y alternativas que sean creativas y una de ellas es estas alianzas entre los centros de formación de alumnos de nivel técnico con el sector productivo y el mercado laboral. Además a Senati le va súper bien. Los chicos salen de Senati y no hay forma de contratar a alguien fuera de Senati después de que egresó. Pero yo estoy segura que tienen un nivel de empleabilidad altísimo y además también porque los alumnos de Senati, por ejemplo, tienen oportunidad de hacer pasantías en el sector industrial que es el que financia finalmente al Senati. Nosotros también pedimos que se liberalicen las pasantías laborales. Hay una ley de modalidades formativas que hizo el Ministerio de Trabajo en el año 2005 que fue reglamentada por el mismo ministerio y que tiene dentro de sus oportunidades de formación esta de las pasantías que para nosotros es vital. ¿Por qué es vital? Porque permite que los centros educativos tengan alianzas con las empresas y que los alumnos que requieran hacer estas pasantías o fijar las habilidades que ya han, digamos, obtenido en el centro de estudios puedan ser afianzadas en el mercado productivo se hagan a través de pasos sin costos para las empresas, que es importantísimo. En este momento hay alumnos que eventualmente hacen prácticas profesionales pero las empresas deben pagarles una subvención mensual. Estamos en el Perú. Que se muera el sueldo mínimo. Así es. No estamos en Europa, necesitamos una economía que permita que todo el volumen de alumnos de la educación superior, que es nuestro deseo, puedan hacer este tipo de pasantías porque es solamente selectivo para algunos. Nosotros queremos que el sistema nos permita que todos los alumnos de la educación técnica puedan tener estos pasos por las empresas antes de graduarse. Además, beneficia ambas partes. Claro, esto va a permitir que las empresas vayan mirando al personal que van a contratar y va a suceder lo mismo que en el Senat. Y voy mirando cuáles son los eficientes y los voy reservando para contratarlos al final. Pero además va a permitir que en el Perú, digamos, los egresados de las instituciones de educación técnica tengan un sello de garantía. Y se diga, los alumnos que estudian carreras técnicas en el Perú salen con una visión no solamente teórica, digamos, de sus carreras, sino práctica. Y ya la han afianzado a través de estas pasantías, de este sistema de pasantías que puede consolidar la preparación. Es muy sencillo. Además, el esquema de Senati, digamos, no es algo novedoso. O sea, este esquema en Alemania entiendo que se ha aplicado. Ahora, la educación dual tiene componentes que funcionan, a mi parecer y a mi juicio, muy bien en algunas circunstancias, pero no se puede masificar. Porque yo dudo mucho que las empresas puedan abrir sus puertas para recibir a los 355 mil jóvenes que ahora estudian carreras técnicas de manera masiva. Y la idea es que estos sistemas puedan beneficiarlos a todos y no solamente a un grupo de ellos. Porque la idea es que todos los que salgan de una educación técnica en el país estén bien preparados y sean bien recibidos en el mercado laboral. Es muy simple. No es muy complicado. No son medidas que se pueden hacer con modificaciones desde el Ejecutivo, de Decreto Supremo. No hay necesidad de modificar leyes, salvo la de las sedes, la de los anexos que quisiéramos tener en provincia. Que se puedan implementar más anexos. Exactamente. ¿Tenías otras propuestas? La quinta es hacer un banco de información, que ya lo ha propuesto también el señor Yamada y lo han propuesto una serie de entidades que es muy razonable y que se va a hacer con el programa Procalidad que está promoviendo justamente el gobierno y que es muy saludable. Hacer observatorios o hacer bancos de datos con información para que el público pueda acceder y saber, o los jóvenes, qué carreras son las que tienen más demanda en las diferentes regiones, cuáles son los niveles de ingresos que van a tener, cuál es el desarrollo o el perfil profesional que van a poder tener en su vida futura. Todo eso les sirve a los jóvenes para tomar decisiones. El problema de la toma de decisiones no es exclusivo del Perú. Hay un estudio de McKinsey Government Center, por ejemplo, que había hecho un análisis en países como Brasil, Estados Unidos, Turquía, Alemania, Francia y una serie de países más donde tenían exactamente los mismos problemas que nosotros. 55% de jóvenes de estos países declaraban que seguían carreras sin saber a ciencia cierta hacia dónde iban. Entonces, es lo mismo que nos sucede acá. Tener esos observatorios, tener estos bancos de datos que informen a la gente, va a ser de mucha utilidad también para las decisiones de inversión de los padres hacia los hijos en la formación profesional. Ahora, lo complicado es que, digamos, de estos cuatro millones de chicos de los que nos hablas, dos millones y medio no están estudiando y el otro millón y medio, según lo que comentaba justamente Gustavo Llamada, era que alrededor del 63%, más o menos, entiendo, o decían, luego haber estudiado, me equivoqué, no era la carrera que debería haber estudiado, o no ejerzo para lo que estudié. Con lo cual, digamos, es mucho más grave. Es decir, estamos hablando de que solamente la gente que tiene claro y que finalmente le gusta lo que estudió y lo aplica luego de haber egresado, es relativamente poca si es que vemos estos cuatro millones de chicos. Claro, definitivamente. Por eso tienen que tener elementos importantes y objetivos para que puedan tomar una decisión. Evidentemente, no todos la van a acertar, pero los chicos salen 17 años del colegio y no todos tienen claro cuál va a ser su futuro. Algunos hacen exploraciones previas, van a una carrera, resulta que no es lo que querían y después encuentran su opción ideal. Otros terminan las carreras inclusive y sienten que no es lo que quisieran, lo que deberían haber estudiado y ya la siguieron. Entonces, hay diferentes escenarios, pero lo importante es que los jóvenes cuenten con información y que el Estado garantice este derecho a la información porque eso es un derecho constitucional. El Estado tiene la obligación de poner a disposición del público, digamos, toda la gama de servicios que se ofrecen para que las personas puedan tomar las decisiones de qué servicios son los que quieren contratar. En realidad, probablemente, el hecho de tener información en el mercado sea una herramienta muchísimo más potente que una ley que obligue algo a alguien. El hecho de que los chicos puedan y los padres puedan sentarse y ver, por ejemplo, con información. En este instituto, en esta carrera, en los últimos 10 años los chicos salen y el 50, 60% consigue empleo y en promedio su sueldo es de tanto. Eso va a ser una herramienta mucho más potente para tomar una decisión y probablemente es porque esa institución sí está certificada, probablemente sí tenga laboratorios, probablemente sí tenga, digamos, conexiones con empresas, etcétera. Y eso sucede en la realidad ahora, porque inclusive hay empresas que no valoran el hecho de que uno tenga un título técnico profesional, sino de dónde sale el alumno, dónde fue formado. Entonces, si quieren un chef de cocina lo quieren de tal institución porque saben que esa institución forma con seriedad y así sucede con los que forman profesionales para computación, para hotelería. Pero esa información no la tienen los chicos antes de entrar, ese es el problema. Si las empresas tienen claro, ya yo voy a pedir un contador de tal, tal, tal lugar, o quiero un ingeniero de tal, tal, tal lugar, o quiero alguien, un técnico, pero bueno, técnico la verdad es que no hay. Así que voy a ver a dónde consigo y se pelean por los técnicos ahora. Pero el problema es que los chicos no tienen esa información exante, antes de entrar. Por eso es ideal estos observatorios que se van a trabajar, por ejemplo, porque van a cubrir este déficit de información que tenemos en la actualidad, van a estar mejor informados. Podrán saber también qué instituciones han revalidado, en el caso de los institutos, nosotros tenemos un doble proceso de control de calidad, digamos. Uno que es la revalidación que se hace cada seis años que ya nos toca comenzar a hacer el próximo año los 720 institutos y la otra es la acreditación que es voluntaria y que también es un sello de calidad que puede darle a los padres de familia la idea de saber por dónde pueden ir para la preparación de sus hijos. Nos quedamos claros con las propuestas que has venido a proponer hoy día y esperemos que la legislación cambie para que efectivamente la oferta se amplíe y obviamente la información haga que el mercado se regule de una mejor manera. Es cuestión de decisión simplemente. Es cuestión de decisión efectivamente, las personas que tienen que tomar decisión y que nos están escuchando esperemos que tomen esa decisión. Muchas gracias Marisabel León por venir a Punto Económico amigos. Eso ha sido todo por el día de hoy y volvemos con más el día de mañana en Punto Económico. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.